Tu eres la razón Que creo en las casualidades Tus ojitos bellos, baby No son normales Viaje todo el mundo No encontré otros iguales Siento que me miras Con efectos especiales Oh, yes God bless, baby Tu eres mi sex sense Yo sé que te gusta Cuando te hablo en inglés Te pones loquito Dale, baby, confidence Oh, yes God bless, baby Tu eres mi sex sense Yo sé que te gusta Cuando te hablo en inglés Te pones loquito Dale, baby, confidence Stronger than wasabi Pega como magi Esos labios tuyos Estos andulces como honey Boy, you got me Floating like gravity Vende todo el hechizo Que pusiste en mí Recorre mi party Como un safari Nos quedamos juntos Y nos vamos pa'l party Todos se ponen locos Con tus fotos Mi story Oh, yes God bless, baby Tu eres mi sex sense Yo sé que te gusta Cuando te hablo en inglés Te pones loquito Dale, baby, confidence Dale, baby, confidence Yo sé que te tengo a mi piel Te puse un jaque mate Como en el ajed Ven, ya ven Tú me calmas como un teo estilo Cuando tú no vives Yo no vivo Lo supe desde que yo te vi Trae un mapa porque yo me perdí Ti, 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 ti Dímelo así Como un safari Nos quedamos juntos Y nos vamos pa'l party Con tu foto en mi story Yeah Uh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.